En el hogar, mi ciudad, se están llevando a cabo distintos tipos de supervisiones, desde el servicio de nutrición, desde parte de la municipalidad. Entonces, lunes, cada 15 días, se realiza lo que es esta supervisión. Y a partir del mes de abril, se comenzaron a establecer distintos talleres de nutrición para estos abuelitos. ¿Con esta supervisión, con qué tiene que ver? Justamente, bueno, más allá de la alimentación, ¿cómo son los controles? Exactamente, la supervisión se basa en ver si ha ingresado o no algún adulto mayor al hogar, ver si necesita algún régimen de alguna dieta especial, ver el tema de la planificación mensual de los menús, para que tengan en cuenta para la compra de los alimentos, qué insumos se necesita. Se planea este tipo de supervisiones y talleres también de alimentación de diferentes temáticas que se van a ir dando a lo largo de todos los lunes de cada mes. Bueno, este primer taller que se realizó particularmente, ¿cuál fue el tema que se tocó? Sí, el primer taller que fue el primer lunes de abril, se trató generalidades de cómo alimentarse bien en un adulto mayor. Y el segundo taller, que fue el lunes este que pasó, se tuvo en cuenta ya más temas más particulares. Por ejemplo, qué pasa con el consumo del azúcar, qué pasa con el consumo de sal y cuáles son las enfermedades asociadas a cada uno de estos alimentos. Bueno, los abuelos predispuestos a escuchar, interactuaban también en la charla. Exactamente, hubo mucha participación y mucha interacción e inclusive surgió de la idea de ellos de poder armarse un cuaderno cada uno donde vamos a trabajar las temáticas que vamos a ir realizando de manera ya sea para que ellos también puedan compartir en ese momento y tengan una actividad extra a la del hogar. Bueno, particularmente Victoria, hemos charlado con vos en otras ocasiones sobre el cuidado en lo que se refiere al alimento de los niños. Los abuelos, ¿qué cuidados o tienen que consumir comidas ricas en qué? Generalmente los abuelos es un adulto mayor que hay que tratarlo como un niño. Entonces hay que ver qué problemática encima tiene, qué enfermedad de base, hay que ver cómo se encuentra su dentadura, hay que ver cómo se encuentra su estado nutricional en general y en base a eso son los cuidados y en base a eso es la alimentación que debe tener. Pero siempre hay que tener presente de que nunca debe faltar el agua, mucho consumo de líquido, mucho consumo de frutas, de verduras, ¿sí? Y sobre todo también que la comida les sirva a ellos como un lugar de encuentro y para compartir. Un trabajo muy personalizado con los abuelos. Exactamente, se está viendo también cada enfermedad que tiene cada abuelo y en base a eso también surgen las dudas que ellos mismos tienen frente a qué alimentos pueden comer y qué alimentos no, y de esa forma le vamos sacando las dudas a ellos. Bueno, el próximo taller entonces, ¿para cuándo? El próximo taller es el primer lunes de mayo, donde se va a trabajar la temática de cuáles son las grasas malas que ellos pueden comer y cuáles no, entonces para que ellos sepan diferenciar y poder ver qué alimento elegir.